A ver, chat Filtralísimo Vamos para allá A ver qué es lo que dan Vale, dan El bundle de esta mujer que ya vimos Una skin Joder, lo veo bastante rápido Joder, tú lo ves muy rápido, perro Pero lo pasa demasiado rápido Ni lo veo ¿Puedo bajarle la velocidad de reproducción? Sí ¿Puedes hablar más del crossplay, por favor? Pues a ver, chance Ahora hablamos de ello Bro, vale Es el bundle este de esta mujer Que está bastante pepino Creo que va a enseñar solo lo Solo lo Es lo Lo de pago, ¿vale? Una camuflaje para la frost La skin 3D que vimos de Ash Booster, créditos Skin de accesorio para Ash Únicamente, creo Vale, esta mierda para maestro Vale, un apuleto Joder, lo paso a tu pastilla La cabeza esta que se vio de De finca Una ronda blitz Vale, le damos un alfa pack Amarillo El uniforme Hostia, que guapa la cabeza esa de frost El uniforme de frost Vale, las gafas estas horribles De este hombre Camuflaje para la maneta chanca Oye, dan cosas muy guapas Nada más empezar, ¿eh? Ah, mira, es un camuflaje No es un camuflaje de season Que se lo estuvimos viendo el otro día Es un camuflaje de arma Vale, lo de la era A ver, lo único que la mitad De estas cosas ya las hemos visto Por Porque ya he filtrado Ya se filtraron las skins Pero Vale, skin de escopeta Ok, ok Pica las chorradillas Eso ya no lo han dado ya Vale, no sé Es que esas skins Las veo todas igual La cabeza esta del pack Que a mí me gusta mucho A ver si meterlo de combinar Elites ya Para que pueda quitarle La cabeza Un Este amuleto está guapo Unas llaves de coche De amuleto Booster Un uniforme para Iku Que imagino que irá con la cabeza Que hemos visto antes Qué feo son, ¿eh? Está muy Está potente En plan empieza fuerte El Battle Pass Tengo muchas ganas De completarlo Que eso que además Sabiendo que ahora Al acabar el Battle Pass Cada cinco niveles Te dan un Alpha Pack Encima No puede ser común Solo de los buenos Yo tengo un mazo de ganas O sea, esa skin está guapa, ¿eh? Una pena que ese arma Es una mierda El Tachaca Que se ha recolocado el arma Porque se ha puesto nervioso Cabeza de maestro Alpha Pack épico Eso luego Los Alpha Packs Eso ya se verá Yo lo que quiero es El casco este Del Oryx Yo lo necesito Quiero el casco ese Ya lo habéis visto Sin barbita Que me ha afeitado Están muy guapas las skins En plan son básicas Pero no son feas En plan Que hay veces que Que guapo está ese Capcom Tío, que parece Del Assassin's Creed, ¿eh? Yuuu El arma de Jager Con bayoneta Lo dan aquí Que guay No es de un bundle Ni nada Buah, de locos Bueno, las skins 3D Generalmente son del Battle Pass Solo Esa skin del Jager Está preciosa, ¿eh? Yo os dije Que puse el Twitter De Puso el tweet ese De skin solo para Jager De Una rota muerta ahí De que A ver si podían ponerlo De las skins random Que te puedan tocar O sea, que te puedas equipar Skins random Que toquen skins aleatorias Me lo haría un montón Porque va a llegar un momento Que van a haber tantas skins guapas Con lo del Battle Pass Que Ahí salía que puede ser Como un para arriba Yo tengo entendido Que es de profesional O raro O como se llame Para arriba Pero no sé El Bandit ese Lo filtré el otro día Está muy guapo Muy guapas las skins, ¿eh? Porque sí que es verdad Que el Battle Pass pasado Habían algunas Que eran como Pero estas están Muy guapas todas Y las que son Están bien Y nos está enseñando Lo común Que yo imagino Por ejemplo Que la pechera de Back Que no ha salido Imagino que estará En O sea, común Estará en el Battle Pass Gratuito Que no lo está enseñando Pero yo imagino Que El Thatcher este También filtramos Ahora nomás parece Mira, ¿verdad? Este canadiense Esto es un uniforme, ¿no? Un uniforme para esta mujer Esto es para Capkan La cabeza esta Que Está guay Para combinar el uniforme Pero Se ve mucho Esa cabeza Yo creo, ¿eh? El uniforme del Oryx Que está bonito La verdad Así azul y tal Tier 84 Ya La skin de Nomad Esa es la skin Que os dije Que iba a ser De Battle Pass Seguro La cabeza de Ela Después de 80 niveles Vale, esto ya es Tier 87 Más Alpha Pack Tier 88 A ver Vale, vale Estas son las skins Estas feas Tier 89 créditos Tier 90 Aquí ya empieza lo gordo, ¿eh? Los 10 últimos tiers Son lo gordo Vale, el uniforme De la Nomad El 92 La skin esta Está muy guay Para la FMG La verdad es que ya Empiezan a salir skins Más bonitas Que los hielos negros Joder, tío Tier 95 A ver, esto es lo fuerte Estos son los 3 últimos tiers O los 4 últimos Son lo Vale, la skin universal Que es muy bonita Azul Para los hielos negros Va a quedar muy bonita Este Estas skins Créditos Ahora viene algo gordo También El La Es la ballesta Es Joder, no se ve Es la ballesta Es la La Vigilballesta La Vigilballesta Está en el Battle Pass Aunque no se ve ahí Es la Vigilballesta ¿Vale? Eso de verdad Es el Tier 99 Y esto es Seasonal skin ¡Hola, guapa! Es muy bonita La skin Seasonal ¿Eh? ¡Wow! Está súper bien Está súper, súper bien A ver, vamos a darle A la velocidad normal Creo que ahora va Ah, y esto Vale, a ver ¿Qué dice? Packs accumulated Cero En un common Ah, pues sí Pueden tocar Comunes Ah, pues pueden tocar Comunes Pues lo han debido de cambiar A ver Está bien O sea, sigue estando bien Porque es que es un canteo Que te toquen solo Azules, moradas O amarillas Es que es un canteo Vale, estos son los Gratis ¿Vale? Ya los vamos a pasar rápido Porque suelen ser bastante Más sencillos Ah, un attachment skin Gratis Si llegáis a los últimos niveles Para Vigil Bueno, tenedlo en cuenta Lo del bandit La chanca Me ha afeitado He visto Esa skin está guay Para el toucher Oye, pues un attachment skin Gratuito Eso está bien Que no suelen darlo Gratis El uniforme del back Que os he dicho que faltaba Y esto ya es más básico ¿No? Ah, dan un uniforme Para Thunderbird Muy generosos Y lo de los Alpha Packs Carlos Será solo con el Premium ¿No? Supongo No sé si será solo con el Premium A ver si va al final Y se ve Porque salía como para los dos Igual también es para Si no tienes el Oye, pues está muy guapo El Battle Pass Le tengo muchas ganas ¿Eh? Dan como 4 attachment skins Dan skins 3D Un par La de Asda De Jager Las dan al principio Además Sí, pues esto parece No, va a ser Premium Solo lo de los Alpha Packs Va a ser solo Premium Que no os engañe Aunque estén los dos ¿Vale? Pues ya está Bueno Chichi Continuamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!